¡Suscríbete al canal! En el CNS Noticias Buga que se conectan a esta hora a través de los diferentes dispositivos móviles y a través de nuestro canal 22 de Legón Telecomunicaciones, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Noticias. Soy Magalí Restrepo y hoy se inicia el desarrollo de los hechos informativos. Un hombre resultó herido con arma blanca cuando se encontraba sentado en uno de los andenes de las torres de los bloques de Uninorte en la ciudad de Buga. La noche de este jueves 21 de enero, al parecer por una riña que se presentó en la calle 33A con carrera 12, sector de Uninorte, resultó lesionado un joven con arma blanca, quien responde al nombre de Uberney y quien es conocido como Paila por sus amigos. Información extraoficial da cuenta que el joven se encontraba sentado en el andén cuando otro sujeto se acercó y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo y que se recupera en un centro asistencial de la ciudad señora, y no como se manifestó en redes sociales donde se habló de que había sido degollado. Oficialmente se conoció que la personalidad se encuentra estable. Dos hombres que fueron requeridos por la policía en un operativo de registro y control fueron cobijados con medida de aseguramiento por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Este hecho ocurrió en la ciudad de Buga. Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra William Andrés Nogoa García y Ferney Barbosa Guerrero, como presuntos responsables de portar armas de juego sin los respectivos permisos en el municipio de Buga. Los hechos por los que el juez tomó la medida se presentaron el pasado 17 de enero, cuando los hombres al percatarse de un puesto de control de la policía trataron de huir, ingresando a un parqueadero, pero con tan mala fortuna que fueron seguidos por los uniformados, quienes se percataron que el parrillero arrojó un elemento con el objetivo de ensor descubiertos, con lo que al final se comprobó que era un revólver semiautomático calibre 7.65. Además del arma, se les incautaron ocho cartuchos para la misma y la motocicleta en la que se desplazaban. Pese a lo ocurrido, los capturados no se allanaron a los cargos. Este fin de semana no se aplicará el toque de queda en la ciudad de Guadalajara de Buga, pero sí se mantiene la medida de pico y cédula. Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad señora, Julián Adolfo Rojas Monsalve, en rueda de prensa. En Guadalajara de Buga no habrá toque de queda durante estos tres días de fin de semana, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Cabe anotar que entre el 22 de enero y el 25 de enero tendremos un pico y cédula vigente contemplado en el decreto 083 del 2021, expedido por la señora gobernadora Claralud Roldán, que dispone la circulación para las cédulas terminadas en par, los días pares, y para las cédulas terminadas sin par, en días impares. Con la medida adoptada de establecimientos comerciales tipo bares y gastrobares, podrán prestar el servicio de manera presencial hasta la una de la mañana. El horario para funcionamiento de los establecimientos nocturnos, bares, gastrobares, villares y restaurantes será hasta la una de la mañana. Los restaurantes podrán funcionar después de la una de la mañana únicamente por plataformas y servicio a domicilio. Diego Gómez, de la Oficina de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario y Enlace del programa Adulto Mayor en Buga, hizo referencia a una convocatoria que rodó en redes sociales hace unos días. El funcionario aclaró que esta convocatoria es del año anterior. Para la inscripción de los adultos mayores al programa Colombia Mayor, en este momento no hay convocatoria abierta. Tengo que dar claridad frente a esa información que está en las redes sociales. Ese documento se elaboró a mediados del mes de octubre del año anterior, donde el gobierno nacional permitió la presencialidad y aperturó la plataforma para hacer la inscripción de adultos mayores. En este momento, la Administración Municipal Buga de la Gente y nuestra Secretaría está haciendo todos los esfuerzos necesarios para la vinculación del personal que va a atender directamente a la población adulta mayor. Y ante la posibilidad de que se habilite la plataforma para que los abuelos puedan ingresar al programa, esto manifestó Diego Gómez. La plataforma en este momento se encuentra inhabilitada. Estamos esperando lo que te acabo de informar para iniciar en la primera semana del mes de febrero la inscripción al adulto mayor. ¿Cuáles son los requisitos? Pues obviamente, ser un adulto mayor, mujeres pueden inscribirse a partir de los 54 años, hombres 55, y cumplir con los puntajes establecidos en el CISBEN. El CISBEN tiene que estar actualizado. Si el CISBEN está desactualizado, lamentablemente, la plataforma rechaza la inscripción. El funcionario de la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de Buga recalcó que la información que se dio a conocer en las redes sociales días atrás no es actualizada. Lo que está circulando en este momento de que se abrieron las convocatorias, lamentablemente, tengo que decirlo, está desactualizado, es falsa la información en cuanto se abrieron las inscripciones. Pero su contenido, en cuanto a los requisitos, es válido. Allí se están informando la edad y los puntajes del CISBEN, con los cuales las personas que crean ser derechosas a este subsidio pueden postularse al mismo. Televidentes y seguidores, los invito a una breve pausa comercial y al finalizar regresaremos con más información en CNS Noticias Buga. Servigenerales S.A. ESP, empresa que presta el servicio de facturación del acueducto y alcantarillado en la ciudad de Buga, informa a todos los usuarios que a partir de la fecha, tiene a disposición el correo electrónico cliente.buga.ubacer.co para atender las peticiones, quejas y reclamos. Este nuevo canal está a disposición de toda la ciudadanía. Se creció, se creció, ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido invitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, número 854. Restaurante Don Carlos, domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Bingo, bingo. BingoLin Telebingo en línea Buga. Sorteos de martes a domingo a partir de las 8 de la noche. Jugar es muy fácil. Una tabla, 5 oportunidades de ganar. Juega desde la comodidad de tu casa. Podrás disfrutarlo en familia. Fácil, seguro y confiable. Sorteos en simultánea por Facebook y YouTube como BingoLin Telebingo en línea Buga. Ubica tu punto de venta más cercano o vendedor de confianza. Nuestros vendedores te enseñarán a jugar. Cada noche sorteamos un millón de pesos. Cada noche 5 bingos, 4 sencillos de 100.000 pesos y tabla llena de 600.000 pesos. La Casa del Disfraz de Los Ángeles. Siempre a su disposición. Durante todo el año, gran variedad de disfraces americanos y trajes para toda ocasión y temporada. La Casa del Disfraz de Los Ángeles está ubicada en la calle Primera E-Sur, número 1444, frente al parqueadero del barrio Los Ángeles. No se deje confundir La Casa del Disfraz del barrio Los Ángeles, atendidos por su propietaria, Aida Luz Villegas. Teléfono 236-8234 y 316-526-5009. El alcalde de Guadalajara de Buga también hizo referencia a las tarifas que por concepto de tema de tránsito se cobrarán en la Ciudad Señora y que en los últimos días generaron tantas polémicas. En materia de las tarifas de patios, grúas y tarjetas de operación, ya se notificó el día de ayer las nuevas disposiciones que realmente tuvieron un incremento. Lo que hicimos fue retrotraer a la tarifa el 2020 y ajustar un índice muy pequeño. Se ha hecho una mesa de trabajo también, pero hay que agradecer a la ciudadanía que muchas de las acciones que se están tomando son con base en problemas de orden público. Yo invito a cualquier ciudadano que sea víctima de un abuso de autoridad a que lo denuncie, que personalmente venga a mi despacho que así lo atenderemos. No vamos a permitir abusos de autoridades, pero tampoco vamos a permitir que detrás de cortinas de humo, de personas que incluso ni viven en el municipio, se nos escondan sicarios, delincuentes y extorsionistas. Una cosa tiene que ver con la otra. No vamos a permitir el abuso de autoridad, pero vamos a ser contundentes en combatir los delitos que se están presentando y todos sus factores de influencia aquí en la ciudad de Uga. Alcalde, nos preguntan sobre el cobro de las tarifas de tránsito, que si son efectivas en lo que va corrido del año. ¿Qué va a pasar? ¿Se devuelve ese dinero? ¿O qué van a hacer ustedes? ¿O qué han analizado sobre eso? Lo que se analiza es que el acuerdo estaba revestido de legalidad. La persona que quiera reclamar o crea que ha sido vulnerado el ordenamiento jurídico tendrá que actuar dentro de un mecanismo judicial para nosotros actuar en cumplimiento estricto de una orden judicial. Son recursos públicos y más allá de todo lo que se ha generado, el acuerdo estaba revestido de legalidad y yo invito a las personas que han querido desinformar a la ciudadanía que tomen las acciones judiciales. Nosotros seremos respetuosas de ellas. Pero yo no soy una persona como un monarca que pueda disponer cómo entregar los recursos o no. Nosotros actuamos en el parámetro de la legalidad y no con populismo. Lo que pasa es que al que critique y hace populismo le queda más sencillo. Nosotros somos regidos por la Constitución y la ley y yo invito a las personas que si tienen conocimiento de abuso de autoridad, de actos de corrupción, los pongan en conocimiento de las autoridades judiciales, de organismos de control y de personería, si es el caso. El agente de tránsito departamental Norbey Isaza Hurtado habló sobre la resolución que empezará a regir a partir de este sábado 23 de enero en el territorio nacional, en la cual se hace referencia a los tres puntos para el uso adecuado del casco. El agente de tránsito del registro departamental Norbey Isaza Hurtado inicialmente hizo referencia a dos resoluciones que están vigentes. En cuanto al tema de la venta y compra del casco y el uso del mismo, cumpliendo con los parámetros legales. La primera resolución que es la 1080 donde nos dice que obliga a los comerciantes, a los proveedores a implementar el casco certificado. Y la segunda que es la resolución 23.385 que empieza a regir a partir del 23 de enero del día de mañana, donde nos habla sobre el uso que se debe tener con el casco. O sea, ya allí habla sobre el uso del casco para motociclistas y o acompañantes. De acuerdo a lo que está escrito en la resolución del uso adecuado del casco, se deben tener en cuenta tres puntos a saber. La resolución 23.385 nos habla de tres condiciones. La primera condición, que el casco debe estar totalmente inmerso en la cabeza del conductor y o acompañante del vehículo. La segunda condición, no debe portarse un celular en medio del casco y la cabeza, ocasionaría daños en su rostro en caso de un accidente. Y la tercera condición que nos habla es de que los cascos abatibles o removibles, que le llaman, deben estar cerrados totalmente, igual que el visor. Tenga en cuenta que si su casco actualmente cumple con los tres pasos que le brindan seguridad, no está obligado a cambiarlo. Y así está estipulado en la misma resolución nacional. La resolución 23.385 no me obliga a cambiar el casco, simplemente a cumplir con esas tres normas y evitar un ser sancionado por no cumplir con esa norma. Después de que tu casco cumpla con todas las condiciones, que se habla nuevamente la 23.385, puedes usarlo. Así las cosas, aquellos motociclistas que se pasean con cascos ligeros, livianos y que no cumplen con la normatividad vigente, y que además es un elemento para su seguridad, deberá cambiarlo. De lo contrario, se verá sometido a una sanción seguramente. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Nuestro compañero William Hurtado Loaiza habló con el concejal de UGA, Diego Cardona, ante los comentarios que se suscitaron por la resolución donde se fijaron las tarifas de tránsito y sobre los calificativos de los que fue víctima en las redes sociales. En días pasados se presentó una polémica en redes sociales con integrantes del Consejo Municipal frente a la aprobación que ellos hicieron de ese decreto de acuerdo en el que se dispusieron nuevas tarifas para el concepto de cobros en tránsito en cuanto al parqueo en el tránsito municipal y al transporte de grúa. Hemos invitado al concejal Diego Cardona para que nos hable precisamente de qué es lo que ocurrió a grosso modo frente a ese decreto que generó polémica en la comunidad. Concejal, bienvenido. William, muy buenos días para usted, para todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven a través de CNS. No, pues precisamente aclarar un poquitico el tema que sucedió con las tarifas. Nosotros el miércoles 20 de enero, acuerdo municipal, aprobamos las nuevas tarifas que empiezan a regir desde el día de ayer, 21 de enero, que ya en varias ocasiones y las personas ya tienen las nuevas tarifas. Aclarar a la comunidad que personas inescrupulosas a través de redes sociales incitaron a la violencia, al odio contra la corporación municipal y de esa manera yo hice mi intervención aclarando primero que todo que no me refería a los periodistas como tal, sino a los perfiles falsos en redes sociales que de manera irresponsable muchas veces detrás de un celular, detrás de una pantalla generan y provocan a las masas al odio y a la violencia. En ese sentido me referí y qué bueno que se haga la aclaración hoy, William. Concejal, frente a esa disposición del mes de diciembre y que decimos nosotros se filtró en redes sociales porque es un decreto municipal, se tomaron los correctivos, fue a tiempo, se demoraron de pronto en entrar en el análisis de esos cobros que se iban a generar o que tal vez se generaron algunas personas. Bueno, en el momento que nos damos cuenta de las tarifas que van para 2021, desde ese mismo momento con Secretaría de Hacienda, los concejales, todos los 15 concejales, alcalde municipal, equipo de movilidad, empezamos a trabajar y equipo jurídico en revisar el acuerdo y modificar las tablas, por eso es que de esa manera empezamos a trabajar, el alcalde municipal radica el proyecto de acuerdo para las nuevas tarifas y el miércoles 20 de enero ya le dimos segundo debate y ya a partir de ayer ya las personas cuentan con las nuevas tarifas para todo el 2021. Lo que pudimos apreciar en redes sociales, consejales, fue que al consejo municipal en pleno le dieron muy duro, como nosotros decimos en estos términos, frente a que ustedes se debían a la comunidad, se debían precisamente a proteger el bolsillo de los bugueños, la integridad, la salud de los bugueños. ¿Sigue ese pensamiento de seguirle legislando a nivel municipal para la comunidad bugueña? Mire, nosotros siempre hemos trabajado en pro de la comunidad, que no quede en el imaginario de la gente que nosotros estamos aquí en el consejo municipal para tocarle el bolsillo a las personas. Nosotros trabajamos con la ley y la ley misma nos permite la corte constitucional trabajar sobre unas tarifas y sobre unos porcentajes. Yo quiero aclarar a las personas que nosotros continuamos trabajando por la comunidad, defendiendo la comunidad. En el momento de la plenaria ahorita, hacía alusión también a los guardas de tránsito, que por favor, a las personas que están parqueadas en los sitios donde, entre comillas, se puede parquear, porque sabemos que hay algunos lugares de la ciudad que no se puede parquear y pues ahí sí llega la gente de tránsito y puede llevarse su moto o su vehículo. Pero hay otros lugares, como son los barrios, que de pronto, de manera arbitraria, se están levantando. Entonces, hacemos un llamado a la Secretaría de Movilidad, a los agentes de tránsito, para que no perjudiquemos a las personas en este sentido. Y aclarar a la ciudadanía, nosotros trabajamos en pro de la ciudad. Y como tú lo decías ahorita, la idea es trabajar con la ley y por eso las nuevas tarifas que se están haciendo es acorde a la ley, al valor del IPC. Frente a estos temas, ¿supera esta situación entonces, concejal, y ahora afrontar lo que resta de la administración y del periodo para el cual ustedes fueron elegidos? Superada el tema, seguimos trabajando, estamos en comisiones conjuntas trabajando el Consejo Municipal de Cultura. El lunes vamos a darle primer debate a la política pública de educación, al plan docenal. Y continuamos trabajando para la ciudad, para beneficio de todos. Consejal, muy amable. Y esperemos que la gente entienda el quehacer de ustedes. Y si se cometió algún error, pues lo corrigieron posteriormente para evitar que se siguiera vulnerando la parte económica de aquellas personas infractoras frente al tema de tránsito. Y que seguramente ustedes van a seguir cumpliendo a cabalidad para lo cual fueron elegidos. Muy amable. William, a mí quedo muy grato, quedo muy agradecido contigo que nos dé la oportunidad de salir a la ciudad, de dar la cara y de contarle las cosas positivas que hacemos dentro de la Corporación Consejo Municipal. Y de todas maneras, ustedes como periodistas son los encargados de dar las noticias, sean buenas, sean malas, pero de todas maneras, ustedes son los que informan y ustedes son los que tienen el micrófono siempre abierto para nosotros, para poderle comunicar a la ciudad los proyectos de acuerdo y los acuerdos municipales que le estamos entregando a toda la ciudad. Él es Diego Carmona, concejal de la ciudad de Buga, haciendo referencia a ese impase que se presentó en la ciudad señora con el consejo, con el tema de tránsito, con la administración municipal y que eso generó rechazo en la comunidad y que a través de eso se generaron algunos malestares, comentarios negativos frente a la situación. Esta es la información que seguimos generando en la ciudad señora con producción de Gil Televisión. Un voraz incendio se registró en una bodega en la ciudad de Cali. La pérdida por la conflagración fueron millonarias. La tranquilidad de los caleños ubicados en pleno centro de la capital del Valle fue interrumpida por el incendio que se presentó sobre las 7.30 de la noche de este jueves 21 de enero, el cual, con el paso de los minutos, se extendió por la edificación. Así, lo dio a conocer el alcalde Jorge Iván Ospina de Cali. Desafortunadamente hemos tenido una conflagración en el cuarto piso de un espacio donde se encontraba material, chanclas, calzado, una circunstancia que ha generado un incendio de importante dimensión. Para atender esta conflagración fue necesaria la presencia de varias máquinas que con unidades le hicieron frente al incendio. El hecho de que tengamos unos bomberos tan profesionales y calificados nos posibilitó actuar rápido en un escenario donde hay mucha mercancía dado que están las bodegas que abastecen el comercio del centro de la ciudad. No tenemos reportes de personas lesionadas o fallecidas, tampoco tenemos reportes que hayan significado algún daño al personal que ha intervenido. El hecho de que se presentó a la altura de la carrera séptima con calle 12 en una bodega del centro de Cali fue superado en horas de la mañana de este viernes. Este fin de semana y luego de la ausencia del fútbol en la cancha recreacional La Bombonera, ya no estaba leyendo por estar listo. Luego de la ausencia del fútbol en la cancha del parque recreacional La Bombonera, este fin de semana se jugará una nueva fecha del torneo máster y categoría 38 años. Dos partidos se han programado para este sábado en la categoría de los 38 años en la cancha de La Bombonera. Es así como la 1 y 45 de la tarde jugarán los representativos de los amigos y los paisas. A segunda hora se enfrentarán Real Sonso y Amigos de Mari. La jornada retornará el domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana, donde jugarán Real Sonso Tamayo y Con Cresuelo La Máquina, por la categoría 50 años. A las 9 y 30 saldrán por los tres puntos los equipos de JM, Fútbol Club y Real Sociedad. A las 11 y 30 no irán Fuerzas, Eléctricos, Cable Pelao y Supercarnes la 21. A las 11 y 30 de la tarde jugarán los conjuntos de La Bombonera y Chambimbal. La jornada futbolera en este escenario la cerrarán El Combo de la 10 y Papelería Única, compromiso por la categoría de los 38 años. Ya volvemos con más información, nuevamente hacemos una pausa comerciales. Agencias Eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Llega a Buga, una nueva forma de divertirte y ganar dinero en familia, desde la comodidad de tu hogar. Haz parte de nuestro equipo, buscamos vendedores independientes, ofrece nuestro producto en tu tienda o negocio y obtén una excelente rentabilidad. Separa tu cita al 312-233-4929. No te lo pierdas, te esperamos. Ya estamos aquí, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales, música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor. Con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Ha llegado el momento de recibir a nuestra compañera Nora Dacier Bedoya en su sección Aquí Entrenos. Adelante, Nora. Hola, bienvenidos a Aquí Entrenos. Les recuerdo el correo bugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entrenos. Hace algunos días nos dimos cuenta y estuvimos mirando y resulta que el monumento al centenario del batallón que queda en toda la avenida de la Basílica, pues se le robaron la soga. ¿Es a la mula o es al burro? Es una mula, ¿cierto? Yo creo que es una mula. Y se le robaron la soga. Lo que no entendemos es por qué, quién se llevó esa soga, con qué intención. Y escuchamos y leímos por ahí que lo iban a encerrar para poder protegerlo, pero hasta ahora no hemos visto nada. Y la soga, ¿dónde andará? Yo creo que hay que preguntarle a Vargas, ¿dónde está la soga? Pero definitivamente la noticia es por qué lo hicieron. Eso es un daño que le hacen a un monumento que quedó bien bonito y hacerle ese daño. No vimos la razón de ser, señores, aquí Entrenos. Oiga, cambiemos de tema. La sequía La Pachita, volvemos a hacer noticia con la sequía La Pachita. Oiga, esa sequía como está de horrorosa, llena de escombros, llena de sedimento, llena de basura y parece ser que, ¿qué pasó? Es que la sequía es tan cortica que no han visto la parte que está tan totalmente deteriorada, señores. Este es un llamado a la administración municipal, un llamado cordial para que colaboren en la limpieza de La Pachita. Pero, señores, volvemos a hacer lo que siempre hemos hecho y les hemos dicho a los ciudadanos. Eso es conciencia ciudadana. Usted que vive cerca, por favor, ¿por qué tirar escombros, por qué tirar basura, por qué tirar colchones, hasta armarios, muebles que no les sirven? A la sequía es lo más cómodo que podemos encontrar. Entonces, nosotros tenemos mucho, mucha culpa de que estas sequías estén en semejante estado, porque no cuidamos. Entonces, por favor, el llamado a la administración que nos ayude a limpiar la sequía y a los ciudadanos que están cerca a esta sequía, que por favor, miremos, no seamos puercos con nuestra ciudad, señores. Oiga, aquí entre nos. Yo creo que en medio de tanta, tanta angustia que han vivido la gente de los bares, la gente que tiene que trabajar nocturno, los artistas, pues hay como un alivio. Este fin de semana ya decretó el alcalde que no hay toque de queda, que los bares van a funcionar hasta la una de la mañana. Entonces, vamos a ver si esta gente medio se repone de tanta, tanta angustia que ha vivido. Los artistas, a ver si tienen, quién les, quién los contrate para serenatas, porque también van a poder salir a las calles a dar sus serenatas. Señores, aquí entre nos, pero el cuidado es de nosotros. El cuidado tiene que ser mío. Yo debo mirar que las medidas de bioseguridad de los centros estén como deben ser y cuidarme yo para poder cuidar a mi familia. Entonces, este es el llamado. La economía hay que reactivarla. Y nosotros somos los primeros en aplaudir que esto se dé en este fin de semana, que no haya toque de queda y que puedan los sitios nocturnos abrir sus establecimientos. Pero cuídense, por favor, que el COVID no se ha ido, señores. Oiga, otros que están contentos, diría yo, es esto de los cobros justos, tanto en el parqueo, en lo de las grúas, porque también estábamos que la gente estaba aterrada, el alza tan, tan impresionante que le habían hecho a estos cobros. Pero, pues ahora parece ser como justo. Y se están preguntando algunos, y los que ya pagaron, ¿será que sí les devuelven el excedente? ¿O será que se nos van a ir condonando de a poquito cuando les hagan un parte? Pero lo que sí tenemos en cuenta y aplaudimos es que, de verdad, es un alivio para muchos bolsillos de la gente que tiene su vehículo, señores. Bueno, yo me despido, aquí entrenos, recordándoles el correo, jugavision.com, escríbanos, y aquí tendrá cabida. Y cuídense, el COVID no se ha ido, señores. Chao, chao. Así hemos llegado al final de esta emisión de noticias, pero recuerde que este fin de semana tenemos nuestro resumen semanal de noticias, en esta ocasión presentado por nuestro compañero David Osa. Por ahora me despido, pero nos encontramos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina